Hola chicos, bienvenidos a www.preparableselettividad.com Continuamos con química, continuamos con equilibrios Creo que es el tercer problema ya que grabamos sobre el equilibrio En este caso vamos a calcular una K sub P Y vamos a calcular un grado de disociación El problema nos dice lo siguiente Nos dice que el fosgeno gaseoso El fosgeno es el COCl2 El fosgeno gaseoso se disocia a una temperatura de 1000 grados Kelvin Se disocia, como digo, según la siguiente reacción COCl2 gaseoso para dar CO gas y Cl2 gas Si la presión de equilibrio es de una atmósfera Si la presión de equilibrio es de una atmósfera Y el grado de disociación del fosgeno es del 49,2% Nos pregunta que calculemos la constante K sub P en el apartado A Y en el apartado B nos pregunta que el tanto porciento de disociación del COCl2 del fosgeno Si la presión total fuese de 5 atmósferas Bien, entonces vamos por partes Lo primero que nos pide es la K sub P La K sub P, por definición, será igual a la presión parcial de los productos Presión parcial del CO por la presión parcial del Cl2 Partido de la presión parcial del fosgeno ¿De acuerdo? Esto sería, por definición, lo que es la K sub P Y la presión parcial En este caso, por ejemplo, del CO Será igual a la presión total Multiplicado por la fracción molar En este caso, del CO ¿Vale? Bien, para poder calcular esto El único dato El único dato que tengo El único dato que tengo ahora mismo en el problema Es la presión parcial La fracción molar no tengo Porque no me dan El problema no me dan ni siquiera Los moles de los que parto Pero vamos a ver si podemos hacer alguna cosa Con este tipo Cuando tenemos este tipo de problemas Bueno, escribo de nuevo el equilibrio Porque he puesto todo eso delante Escribo el equilibrio que es que CO, Cl2 En estado gaseoso ¿Vale? Para dar en el equilibrio CO, gas Más Cl2, gas Como digo A mi el problema No me dice Para nada De cuánto parto De cuántas De cuántas De cuántos moles Tengo Al comienzo O antes de que se establezca el equilibrio ¿Vale? Únicamente Me dice que el grado de disociación Es del 49,2% Bien Entonces si no me dice nada Yo puedo partir De que inicialmente Yo tengo N moles De CO, Cl2 Y no tengo nada De C Tanto de monóxido de carbono Como de cloro ¿De acuerdo? Partiendo entonces De una concentración inicial De N ¿Vale? Puedo entonces decir Que van a reaccionar Pues reaccionar a N Por el grado de disociación Eso es lo que va a reaccionar Y por lo tanto Y por lo tanto Una vez que tengo ya La cantidad inicial Y lo que reaccionan Pues entonces llego a la conclusión De que en el equilibrio Yo voy a tener N 1 menos alfa N alfa Y N alfa ¿De acuerdo? Esos serán entonces Las concentraciones De esos tres Lo único que tengo Como ya sabemos Es el grado de disociación Aquí Si os fijáis El paso que he hecho De N alfa N1 menos alfa Es fácil de ver ¿No? Porque esto sería N Menos N Por alfa Sacando factor común A N Obtengo N Que multiplica A 1 menos alfa ¿Vale? Es decir En teoría es N menos N alfa Sacando factor común Me quedaría eso ¿De acuerdo? Entonces ya digo Tengo Los moles en el equilibrio Tanto De Fosgeno Los moles en el equilibrio De CL2 De CO Y los moles en el equilibrio De De clómodos Esto significa que por lo tanto Que el número de moles totales Que yo tengo En mi equilibrio Será igual A N Que multiplica A 1 menos alfa Más N alfa Más N alfa Es decir La suma La suma De Todo esto que hay aquí ¿De acuerdo? Muy bien Haciendo esta operación Tenemos que El número de moles totales Será igual A N Menos N alfa Más N alfa Más N alfa ¿Vale? Divido O perdón El resto Y me queda N Más N alfa Sacando factor común N que multiplica A 1 Más Alfa Eso entonces será igual Al número de moles totales Número De moles Totales Que yo tengo En el equilibrio ¿Podría hacer algo yo Con este dato? Bueno Pues vamos a ver Lo que puedo hacer Bien Yo Si os acordáis La misión mía Que tengo en el problema Es calcular las presiones parciales ¿No? Bien Y calcular la presión parcial ¿Os acordáis que antes decía Que la presión parcial Era igual La tenemos allá arriba Era igual A la presión total Por la fracción molar Del CO ¿No? Si estamos hablando Si estamos hablando Del primer Del primer Del monóxido de carbono Vamos Entonces la presión total Si la conozco Sería una atmósfera ¿Vale? ¿Y cuál sería ahora La fracción molar Del monóxido de carbono La fracción molar Sería el número de moles De monóxido de carbono ¿Cuánto es? Lo tenemos aquí Son N alfa Partido Por El número de moles totales Es decir N 1 Más alfa ¿Vale? Con lo cual N y N Se me va Y me queda Alfa Partido por 1 Más alfa Esta sería Esto sería El número La presión Parcial En este caso Del CO La presión parcial Del CL2 Es exactamente La misma Porque la esticometría Es la misma Lo puedo poner aquí debajo La presión parcial Del CL2 Será igual A la presión total Por la fracción molar Del CL2 De acuerdo Y como digo Como digo Va a ser exactamente La misma Porque El número de moles Que tengo Es el mismo Fijaros que aquí tenía N alfa Y aquí también voy a tener N alfa Por lo tanto Por lo tanto A la hora De hacer los cálculos La presión parcial En este caso Del CL2 Va a ser la misma A la presión parcial Como veis Del CO E igual A alfa Partido por 1 Más alfa De acuerdo Ya tengo entonces Las dos presiones parciales Me falta la tercera ¿Vale? La tercera presión parcial Sería la presión parcial Del COCL2 Del fosgeno ¿Vale? En este caso Cambia Bien, cambia Por la presión La atmósfera Sigue siendo Una atmósfera de presión Pero ahora Lo que cambia Es el número de moles Que tengo Iniciales Que tengo en el equilibrio Del COCL2 En este caso No es N alfa Sino que es N Que multiplica A 1 menos alfa Por lo tanto Voy a tener N Que multiplica A 1 menos alfa Que esto van a ser Los moles Que tenga De COCL2 Partido todo ello Por el número De moles totales Y el número De moles totales Los había calculado antes Que es N Que multiplica A 1 más alfa ¿De acuerdo? N y N se van Y quedará Entonces 1 menos alfa Partido por 1 más alfa ¿De acuerdo? Muy bien Ya tengo entonces Las presiones parciales Y tengo los datos Porque alfa la conozco ¿No? Alfa ¿Cuánto vale? Alfa Si el grado de disociación Es del 49,2% Significa que alfa Va a ser 0,492 Dividimos Aquel dato Entre 100 Muy bien Entonces A partir de esto Ya Vemos que El problema Comienza A ponerse fácil ¿No? Y digo que Comienza a ponerse fácil Porque ahora La K sub P Va a ser igual A la presión parcial Acordaos que la teníamos Aquí arriba Presión parcial De CO Por presión parcial De CL2 Por la presión parcial Del fosgeno ¿Vale? La presión parcial Del Perdón Del CO Es alfa Que multiplica Partido 1 más alfa Por la presión parcial De CL2 Que es la misma Alfa Partido por 1 más alfa Y todo esto Partido Por la presión parcial Del fosgeno Que la habíamos calculado antes Que es 1 menos alfa Partido por 1 más alfa Sustituimos entonces Ahora aquí El valor de alfa Por 0,492 Hacemos los cálculos Vamos a ir a la calculadora Bien Haciendo los cálculos entonces Vemos que La K sub P Es igual a 0,3 ¿Vale? Bien Primer apartado Barra suelto Lo que nos pide a continuación Es que calculemos El tanto por ciento De disociación Del fosgeno Si la presión total Ahora es de 5 atmósferas Es decir Pasamos de una presión De 1 atmósfera A una presión De 5 atmósferas ¿Vale? Bien Pues Único De nuevo Tenemos que recurrir A esta formulita De la K sub P ¿Vale? Con Una diferencia Que si antes Era la presión Era de 1 atmósfera Y ahora la presión Es de 5 Pero la constante K sub P Va a seguir siendo La misma ¿De acuerdo? Ya vimos en otro vídeo Que las constantes Únicamente van a variar Si se producen Modificaciones en la temperatura Si la temperatura Es la misma Y yo únicamente Vario condiciones De presión Volumen O concentración De alguno de los elementos Que intervienen En el equilibrio ¿Vale? La K sub P Sigue siendo la misma ¿No? Bueno Pues entonces Lo único que tenemos que hacer Es ir a esta fórmula Y añadirle La presión La presión En este caso De 5 atmósferas Fijaros No estaba puesta aquí Aunque en teoría Lo voy a poner Con otro rotulador Aquí en teoría Tendríamos que haber Multiplicado Por la presión total Y aquí tendríamos Que haber multiplicado Por la presión total Y aquí también Por la presión total ¿Qué ocurre? Que no lo hicimos Porque la presión Era de 1 atmósfera Por lo tanto Es como si no la estudiéssemos Ahora si la presión Es diferente Entonces sí Entonces sí que hay que ponerlo Lo escribo de otra manera De otro color Entonces K sub P Ahora ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a alfa Multiplicado por alfa 1 más alfa Por la presión total En este caso 5 Por alfa Partido por 1 más alfa Multiplicado por 5 Y abajo 1 menos alfa Partido por 1 más alfa Multiplicado por 5 El 5 y el 5 se va Y el 5 es como si estuviese Aquí multiplicando Claro que esto Es la presión parcial Del CO Esto Es la presión parcial Del CL2 Y esto Es la presión parcial Del fosgeno Del CO CL2 Acordaos Que la fórmula De la presión parcial Era igual A la presión total Por la fracción molar ¿De acuerdo? Ahora sí que hay Ahora sí que tenemos Que poner el 5 ¿Vale? Esto fijaos bien Tenemos que poner el 5 Porque La presión ha cambiado La presión no es de una atmósfera Antes no Antes habíamos colocado 1 Es decir Aquí tendríamos que haber puesto un 1 Aquí un 1 Y aquí un 1 Porque las presiones eran De una atmósfera ¿Vale? Bien Resolvemos esto Hacemos los números de nuevo Con la calculadora Y a ver Que nos da Bien He hecho los números Y entonces El grado de asociación Me da 0,245 O sea Un 24,5% Aquí lo que se me ha olvidado Pero bueno Me imagino que ya os habréis dado cuenta Es que la K sub P Como digo Sigue siendo la misma Entonces Este cociente Hay que igualarlo A la K sub P Que es 0,3 ¿De acuerdo? Y a partir Ahora ya Eso sí De este cociente Igual a 0,3 Es cuando ya Podemos calcular El valor de alfa ¿Vale? Bien Comparamos Aunque ya no nos lo pide El ejercicio Pero sí podemos Hacer una comparación Entre Lo que Nos da El grado de disociación Cuando Las atmósferas Son 5 A cuando la presión Es de 1 atmósfera Es decir Se ha producido Un aumento de presión De 1 atmósfera A 5 atmósferas En otro vídeo En otro vídeo Ya hemos explicado Que es lo que ocurre Que es lo que le ocurre Al equilibrio Cuando Producimos Un aumento En la presión Pero podemos verlo aquí Ahora Claramente Vale Si os acordáis El grado de disociación Que nos daba Cuando la presión Era de 1 atmósfera Lo que veis que estaba aquí Era de Lo voy a apuntar aquí Era del Vamos a llamarle Alfa 1 Y a este lo vamos a llamar Alfa 2 Vale Alfa 1 Cuando la presión Era de 1 atmósfera Decíamos que el alfa 1 Era del 49,2% Vale Y Para 5 atmósferas Que es este El grado de disociación Es del 24,5% Eh ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir Que a 5 atmósferas Está mucho menos disociado Que cuando estaba En el caso De 1 atmósfera Es decir Se está produciendo Un desplazamiento En el equilibrio Un desplazamiento En el equilibrio Hacia la izquierda Es decir Va a haber Mucha más cantidad De fosgeno Y menos cantidad De CO y CL2 ¿Por qué? Porque cuando aumentamos La presión En un equilibrio El equilibrio Se desplaza Hacia el lugar Donde haya Un menor número de moles Aquí hay dos moles Aquí hay solamente un mol Por lo tanto El equilibrio Va hacia la izquierda Esto no nos lo pide el problema Eh Pero así podemos entender Por qué pasamos De una disociación Del 49% A una disociación menor Que sería del 24,5% ¿Vale? Es otro problema De equilibrio Como veis Tampoco tiene Tampoco tiene Es demasiado complicado Lo único Que si tendremos Que darnos cuenta Es que como no partimos No partimos De o no nos dan Unas concentraciones iniciales Eh De fosgeno Tenemos que partir Nosotros De una cantidad N ¿Vale? Pero sin miedo Porque esas Esas Esa cantidad N ¿Vale? Se nos va a ir Cuando calculemos Cuando calculemos Las fracciones Las fracciones Molares ¿De acuerdo? Muy bien Pues este es entonces El problema Que quería Que quería El equilibrio El tercer problema De equilibrio Que vemos ¿Vale? Y espero que lo hayáis Que lo hayáis entendido ¿Vale? Muchas gracias Gracias Chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.